Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Es un placer saludarles, como siempre, en ACM Canal cincuenta y cuatro. Está, pues, pospuesto el tema de la reforma energética planteada, bueno, que está en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier Velasco habla de sospechosismo. Sin embargo, empiezan a circular rumores de que hay otro punto que podría haberse incluido en el dictamen final. El tema tiene dos vertientes. Una es negociación política, otra cosa es alargar el término para que más ciudadanos se den cuenta de cuáles son los partidos que no quieren que se apruebe esta reforma eléctrica, que está más viva que nunca. Por eso lo comento. O sea, si se tiene suficiente con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque este mismo dictamen de reforma puede ser también llevado a la Corte, con un recurso de inconstitucionalidad, a pesar de que sea aprobado por senadoras y senadores, diputadas y diputados. Si la reforma está más viva que nunca, entonces creo que en este momento el Presidente de la República está atento a que no vayan a ceder de más. Han cedido demasiado al PRI. Creo que el PRI no tiene más que algunos votos que hacen falta, pero que tampoco es imprescindible. El sospechosismo, dice Ignacio Mier, una salida muy vaga y muy laxa. Más bien es la petición de empresarios que no quieren perder privilegios, privilegios que ya tienen con el 46%. Eso es lo que se ha dado a conocer hasta el día de hoy. No es gratuito que haya estado ahí un cabildero en plena sesión de la Cámara de Diputados y que lo sacaron. Bueno, pero ¿qué hay respecto a esto? Son los empresarios los que pidieron estos días para validar, para revisar lo que fue el dictamen y que finalmente está aprobado y listo para ser debatido en el Pleno. Hay una actitud valentona del PRIAN RD, además incluido el Movimiento Ciudadano. Dicen que la reforma está muerta. Es que la reforma, insisto, reitero, no hace tanta falta en estos momentos. No lo digo yo, lo dicen conocedores de la materia, incluso legisladores. Entonces, ¿para qué esperar tanto tiempo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? Vea cómo los cabilderos en contra de la reforma eléctrica, pues lo captaron en el Pleno de San Lázaro. Esto usted lo dio, lo supo. Aquí está una foto ahí en donde le pidieron que saliera Paolo Salerno, italiano, que estuvo ahí esperando y asesorando. El litio, pues el litio se puede trabajar en la ley minera que ya anunció el propio presidente de la República. México no tiene un yacimiento, pero tiene buena producción de litio y es el oro blanco del futuro. El problema para echar abajo estas acciones que, pues que en su momento, Enrique Peña Nieto sacó adelante con cochupos y sobornos. Es vergonzante cómo se aferran a algo que, pues que ya está definido. A ver, vamos a, le voy a explicar. El PRI dice que ellos votan en contra y que fue una decisión de Morena el posponer la fecha. Así lo dijo Robén Moreira. Va a suceder el día de mañana. Como ustedes saben, a petición del presidente de la mesa directiva, el diputado Sergio Gutiérrez, se convocó a Junta de Coordinación Política. Inicialmente se vio un tema que fue la modificación del proceso, mediante el cual se discutiría eventualmente el dictamen que salió hoy de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía. Además, obviamente, de la opinión que dio Medio Ambiente. Fue rechazado esa propuesta, una especie de reglamentillo. Fue rechazada por todos los partidos. Luego, el partido que tiene más diputados, en voz de su coordinador, solicitó que se pospusiera las sesiones de mañana. Son dos sesiones. Una para dar publicidad y otra para el debate. La segunda de ellas es presencial. Entonces, se pospuso que se pospusiera para el día domingo. Así lo dijo. Bueno, ¿y qué dijo Ignacio Mier del sospechosismo? A ver. La mecánica se está discusiendo. No. Era con relación a que por qué quedó el décimo transitorio. Porque decían que no era cierto, que porque si no estaba expresamente señalado, no iba a suceder. Algo que se volvió muy famoso es un término que se… en esta práctica que tenemos parlamentar, el sospechosismo. Entonces, como había sospechosismo, hay que dejarlo incluido. En el décimo transitor ya está incluido para quitar cualquier vestigio de sospechosismo. Por lo que hace a las aproximaciones sucesivas de negociación, este es un espacio político. La Cámara de Diputados es el espacio de la representación popular en un régimen democrático de partidos. Cada uno defendemos una posición y una parte de la sociedad que votó por nosotros. Y forma parte del trabajo de un político hacer política, como de un periodista hacer investigación, un reportero, hacer preguntas, reunirse, compartir notas. Y ese es el trabajo que hace un… ¿Cómo lo hacemos? Pues como lo hacen los políticos. Lo hacemos en los espacios establecidos formalmente, la Junta de Coordinación Política, las comisiones, lo hacemos en los pasillos, lo hacemos de manera permanente porque ese es nuestro oficio. Y la política se convierte en virtud cuando se pone al servicio de la gente. Entonces, eso es lo que hacemos. El cómo, pues varía, varía. Bueno, ahí tiene el sospechosismo. Dice que por eso fue, dice Ignacio Mier. Sin embargo, existen otras variantes que nos han dado a conocer. Y parece que Nacho Mier habría cedido en la reforma eléctrica, según un borrador que prevé mantener a los reguladores, a los órganos reguladores. Ya es mucho. Pero bueno, es Ignacio Mier. Yo creo que de Palacio Nacional sí tienen que estar atentos. Ignacio Mier puede estar operando bajo su propio criterio y eso es, pues, no peligroso. Es algo que no se le debe, pues, sí se le debe proporcionar, pero tendría que estar de acuerdo en el espíritu general de la reforma eléctrica, la reforma energética. El borrador destacaría no sólo no desaparecer ambos órganos, los órganos reguladores, sino conservar o dar mayor autonomía en el sector energético a estos órganos reguladores. Esta propuesta fue de Vapor México, en lo referente a los órganos reguladores. De acuerdo con el periódico El Financiero, los cambios en el nuevo texto son pocos, pero resalta que se eliminó el artículo transitorio que proponía eliminar la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para dar atribuciones a la Secretaría de Energía. El borrador destacaría no sólo no desaparecer ambos órganos, sino conservar o dar mayor autonomía en el sector energético a estos dos órganos reguladores. En el borrador también se incluyó un décimo artículo que establece que la Comisión Federal de Electricidad establecerá un esquema tarifario del servicio público que reduzca las tarifas de alumbrado público, bombeo de agua potable, saneamiento y de uso doméstico. Los cambios también incluirían el artículo cuarto, en donde se establecería que toda persona podrá acceder al uso y suministro de energía eléctrica suficiente y asequible como condición previa para el derecho humano. Fuera de esto, es una pírrica, un pírrico triunfo para la oposición, si es que logran su objetivo. ¿Por qué digo que está, pues que está viva la reforma? Porque esa reforma ya está, aquí está el dato, no hablo al tanteo, está viva. La reforma eléctrica está más viva que nunca. Vive en la resolución de la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió sobre la ley de la industria eléctrica. Falso, que solamente cuatro ministros de once hayan respaldado la ley de la industria eléctrica. Ocho votos contra tres a favor de la constitucionalidad de determinar que el suministro y generación de energía eléctrica es de utilidad pública. Nueve votos contra dos a favor de la constitucionalidad del despacho y de la determinación del orden. Y esas normas que están vigentes y que fueron decretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se van a seguir aplicando independientemente de lo que resulte hoy, independientemente de la mezquindad con la que algunos actúen el día de mañana. El artículo 72 de la Constitución, perdón, el artículo 72 de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, establece lo siguiente. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas si fueron aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto. Lo que está muerto son sus argumentos en contra de la ley de la industria eléctrica y lo que está vivo es la soberanía energética de esta nación. Ahí está más claro ni el agua. Entonces creo que puede ser el objetivo obviamente escuchar al sector empresarial porque se van a quedar sin el 46% de la industria eléctrica. Actualmente ellos operan el 62%, más allá de los 490 mil millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad tiene que darles como subsidios. Estamos bien enterados, bien enteradas, bien informadas, bien informados, pero bueno, creo que el establecer el periodo de tiempo, el sospechosismo del que habla Ignacio Mier, esperemos no sea un acuerdo bajo la mesa porque eso ya sería el colmo. No se requiere ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni al Movimiento Ciudadano. Lo que definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citado por el diputado que usted vio en pantalla, no deja lugar a dudas. García Almaguer, Hamlet García Almaguer señala la Constitución está viva, la ley de la industria eléctrica está validada por la Suprema Corte. No pueden atacar esa ley de acuerdo a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué se requiere esto? Bueno, yo creo que es una cuestión de estrategia. A ver, los empresarios la van a pensar en estos días y luego el domingo o llegan con otra actitud o la rechazan. Sería un pírrico triunfo para el PRIANER de DIMC, porque ellos están viendo el factor político, pero no ven la base social que es el pueblo de México. Si ya les dio una demostración el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado con la revocación de mandato, establece un nivel de aceptación extraordinario, más allá de lo que diga Calderón, Magues, Zavala, todos ellos. No, no, no hay mucho que discutir y creo que desde mi punto de vista, bueno, creo que nada más les alargaron el sufrimiento. Pueden votar en contra, ellos ven la parte política, los empresarios van a ver la parte del dinero. Si no, les van a garantizar estos partidos, porque no se los pueden garantizar, porque no pueden torcer la mano a un presidente con altos niveles de aceptación y que aparte no se somete ante peleles. Eso es una realidad. La lucha por el poder es así, pero bueno, vamos a tener que esperar al domingo. Sin embargo, habría que tener en la mirada, está tener enfocados, hay un periodo vacacional y creo que ahí ya Adán Augusto López Hernández, el operador político, interlocutor del gobierno federal ante el poder legislativo, opera a todo lo que da para que se alargue la agonía y entren en una desesperación en la que ya están. Vamos en contra, ya saben, todos vamos en contra, nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer una pijamada. Bueno, bueno, hagan lo que quieran, solo es más tiempo para que la gente vea cómo van a votar. Si los empresarios dicen que le dan la vuelta y que van a votar a favor, eso también puede pasar. Aunque el pan chille, ellos no son los dueños del partido, son propiedad del poder económico, de la oligarquía de este país. Puede haber sorpresas el domingo, no lo dude ni tantito, o el tiempo de agonía será hasta el próximo domingo 17 para ellos, no para Morena, para Partido del Trabajo, Partido Verde. La alianza va por México, está perdida. La alianza juntos hacemos historia, pues nada más sigue el trámite. Qué interesante, ¿verdad? Ese es el juego político, eso se llama colmillo político, oficio político. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso con más, con más información.